Muy buenas a todos y bienvenidos a saber PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Drakensang Online después de haber destrozado, derrotado, matado, asesinado y demás sinónimos que no me sé ahora mismo a Nefertari la seductora, que costó... bueno, tengo que decir que fue... o sea, creo que los tres intentos que están grabados... bueno, pues al tercero fue el que lo conseguí, básicamente huir como rata, ya lo visteis lo tuve que grabar en off porque como no sabía exactamente cómo lo iba a hacer y cuánto iba a tardar pues dije, mira, grabó el gameplay porque ya era de noche y ya no podía ponerme aquí a gritar en la habitación que no, por desgracia para mí, ahora ya no estoy solo así que, bueno, pues tampoco tengo tiempo de grabar como antes, pero bueno el caso, una vez destrozada ya Nefertari, vamos a entregarle aquí la misión a Iztac dice, Nefertari nos engañó bajo la forma de la maga del círculo Kailin ¡qué infamia! habéis depositado los artefactos de los dioses en el altar de Agathon dotando así al corazón del mundo con la energía que emana de los altares pero el poder de Nefertari ha corrompido esa energía y decís que Valor, enemigo y hermano de Agathon, está detrás de todo esto la seductora os ha utilizado, no Jack debemos ir al corazón del mundo menos mal que la calavera de cristal está a salvo un segundito, por favor logro desbloqueado, la seductora segundo que me pongo un poquito más arriba el micro siempre, siempre, no sé por qué se me cae, tío bueno, dice puede que Valor ya esté en el corazón del mundo y Dayolote en lo más profundo de la ciudad-templo de Nahuatlán averiguad qué ocurre allí ¡pero cuidado! pues allí sólo van los sirvientes de la fea antigua tomad mi daga de jade con ella podréis pasar gracias amigo y... ¿yaplote este? espérate que tengo unas secundarias también que voy a aprovechar a coger vale vamos a coger el caballo y si no me equivoco la zona a la que tenemos que ir es la donde está en la cuenca del crepúsculo la parte superior la de la derecha vale entonces vamos a ir al teletransporte a ver si mi teoría es correcta espérate, vamos a marcarla en el mapa fundir objetos sí y esto también por si acaso vale salvar el corazón del mundo creo que es por aquí vamos a ir a la cuenca del crepúsculo como decía y nos vamos exacto a la parte superior este supongo que nos dará ostras mira, paso de vosotros imagino que estas misiones secundarias pues ya es para farmear experiencia aquí Nahuatlán exacto necesitamos tenemos la llave la daga de jade así que podemos entrar ya sin problema wow aquí tenemos una secundaria por ahí y la principal que está tenemos que pasar por aquí no tengo que ir por aquí wow cuna de la vida ahí tengo que ir también tengo una secundaria cámara de la carne creo que también wow madre mía bueno de momento vamos a seguir el rastro de la principal ostras y estos bichos chileciélagos furiosos wow ostras están muy duros estos no tantos pero has encontrado el chilegram de tenok eso es bueno supongo que si vale bueno nosotros vamos a a lo principal o sea que como ya sabéis para ahorrarnos un poco de tiempo y tal voy a vamos a cortar hasta que lleguemos allí porque si no os vais a comer un trozo que es posiblemente muy aburrido he encontrado también el ganti de weman maravilloso no sé si aquí me darán equipo bueno hombre no está mal y nada lo dicho vamos a cortar a partir de ahora porque si no se va a hacer eterno esto así que enseguida nos vemos bueno estamos más o menos acercándonos a la zona me han matado dos veces aquí una hombre mira aquí hay otra persona no sé qué está ocurriendo por aquí tío no quiero perderme toda esta experiencia bueno me pilla un pergamino joder eh bueno pues como veis me acaban de reventar así que me he unido a un grupo de un señor que casualmente ha entrado a la vez que yo este y el presidente si ves algún día este vídeo hola que tal estás gracias por ayudarme eh vale vale sal de aquí wow no sé que ha pasado exactamente con mis torretas por ahí hay una mía voy a pasar aquí mi torreta le está dando aquí al monstruo de Ander genial vale el navegador de misión ha terminado eso quiere decir que he llegado a algún sitio y no sé exactamente a dónde he llegado porque había muchísima gente aquí gente muchísima peña ese también ha muerto vale pues parece ser que por aquí ya no hay absolutamente nada aquí hay una puerta que no sirve para nada por tanto nuestra misión principal ha terminado en encuentro y destruye los totems de la corrupción de la ciudad templo de Nahatluan así que vale tenemos que ir a los cuatro interrogantes amarillos que tenemos por ahí vamos a quitar el mapa vamos a seguir por aquí no sé si tenemos alguien más en el grupo que se haya unido a alguno de estos señores como veis nuestro colega presidente pues está matando por ahí bichos así que wow así que obviamente también ganamos experiencia voy a poner dos torretas teslas ay no puedo poner dos torretas teslas cierto verdad porque solo tengo la opción de usar una de momento vamos a ir así poco a poco nosotros nosotros ganamos nuestra experiencia el otro colega gana la suya que además nos la da a nosotros siempre y cuando esté por aquí si está por aquí vale vamos a seguir el el marcador el camino tranquilamente sin problema vale es que no sé tío hace muchísimo 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 daño el pavo este con el ataque eléctrico los magos hacen un daño terrible si ya veis es que no me da tiempo ni ni atacar vale cuidado porque me parece que los escorpiones ahí explotan y revientan tío no sé si nos hacen daño cosa que es probable vale yo tengo que ir por aquí vale aquí está un tótem vale tótem destruido mira ya que estoy por aquí voy a voy a seguir aquí el colega porque voy a abrir voy a abrir por casualidades de la vida mira nos va a reventar este tío pero bien guau pues no tío guau eso eso congélalos guau pues hace muchísimo daño el colega 1047 guau sos me voy a meter aquí en la torreta de tesla tío eso eso morir todos me estoy desviando de la misión pero porque necesito o sea necesito no porque quiero irme a la cuna de la vida esta cuna de la vida cuna de la vida exacto y ya que estoy quiero abrir el el teletransporte y no puedo tío no puedo joder bueno pues nada vamos a la otra vamos a la otra tótem aquí estamos joder vaya mierda tío pensaba que podría acceder sin más pero no necesito otra puñetera misión mira estas cosas que así me revientan en serio como hace tanto daño este señor wow no me he coscado tío bueno pues nada bueno estamos nosotros en la parte del principio vale que vamos a entrar a la mazmorra tenemos justo detrás un bicharraco gigantesco de estos ahí está genial voy a colocarme aquí para que les dé ahí a los bichos genial maravillosos vamos a poner aquí una torreta supongo que el colega debe tener esencias gordas porque es que tantísimo daño hace que oye que este me electrocuta ahora los chamanes mira prefiero que me electrocuten antes de que me que reaniman a la gente entonces si no me equivoco creo que por aquí cerca tenemos exactamente un tótem eh mira acontecimiento especial no gracias vamos a poner esto por ahí vamos a acabar con estas dos rápido por aquí creo que hay una momia también esa bebida antigua ojito vale nuestro colega compañero está por la parte superior del mapa así que nos está haciendo una buena limpieza por ahí genial este ya está eh y mira ya que vamos a ir a esa zona de allí si puedo uff vale me parece que en estas zonas voy a tener que usar muchísimo más la torreta de Tesla porque es que vienen todos a melee tío y encima tengo otro bicho aquí vamos a lanzar eso aquí métete aquí vamos al bicho de la magia de Ander genial vale no es tan 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 peligroso pero ojito aquí la torreta Tesla me va a salvar pero de todas ya os lo digo o de prácticamente casi todas wow se acaban de recuperar por algún motivo es por el por el por el escorpión tío eh vale torreta Tesla y una de por ahí alguien me está reventando la vida no sé quién eh vale espérate por aquí tengo la secundaria ya que estoy eh cinco aquí y esto por aquí y esto por aquí lo malo de la mierda lo malo de la no sé qué iba a decir ya lo malo de algo no sé bueno pues nada bueno estamos más o menos donde acabamos de morir ah que no se puede entrar por ahí vale tengo que dar la vuelta vale es ay va Dios vale vale este cae este cae vale es venenoso ostia cuidado cuidado vale perfecto tengo aquí cartuchos balas esto vale tengo aquí el tótem genial y voy a ir a la parte de abajo que parece ser que aquí el amigo también ha venido y nos ha despejado la zona sabiduría genial vale aquí los huesos estos ya está estupendo y nos queda una un tótem para destruir vamos a coger aquí las monedas vamos a ir aquí a ayudar al colega no se no se pague si podemos acceder a esta zona quizás estaría guay mira más monedas bueno tú bueno tú vale hemos completado los desafíos de élite sin hacer absolutamente nada mira tengo que que derrotar a Nefertari bueno mira ese puede que me lo piensan en algún momento vale el colega se retira ah no vale se monta en caballo si se retira bueno supongo que volverán en algún momento si no pues nada continuamos nosotros solos así que nada vamos hacia el hacia el último tótem bueno gente pues aquí seguimos matando un montón de bichos toma ya de un rayazo los ha matado todos joder vale perdón ahí tengo una pequeña interrupción pero bueno no pasa nada tenemos aquí también de la parte de una misosecundaria que era de encontrar restos de más personas o yo que sé así que estamos aquí vamos a aprovechar de hacerlo que no nos cuesta nada y por aquí tiene que estar el último tótem también lleno de enemigos por cierto que útil la torreta tesla en serio o sea ya cuando la la promedio por primera vez dije wow y la estoy usando muy poco pero nos va a ayudar muchísimo en cuanto tengamos la opción de ponerle dos torretas tesla vamos a reventar a los que nos vengan a melee tío estamos y estamos aquí al lado ya vale ya está genial y ahora busca los huesos del torso de Nonami en la ciudad templo de Nahultuan Nahultuuan ah mira en una misión secundaria ostras tú vale es la secundaria y a la vez es misión principal bueno pues vamos para allí bueno pues estamos más o menos ya cerca de la zona vale entonces encontramos por aquí los huesos de no sé quién ahí están vamos a joven voy mira voy a a ver si puedo pillar los huesos puedo pillarlos genial a ver voy a lanzar eso por aquí así le voy dando mientras al bicho genial un revólver acabamos de pillar vale vamos dándole ahí esto vamos a poner por aquí el monstruo muerto genial y estos también joder maravilloso tío maravilloso tenemos otro por aquí que viene vale uff ay que me he equivocado tío que estaba en otro sitio abre la puerta de yolote aaaah vale es ahí lol vale le he clicado una secundaria pensando que era la principal cuas bueno pues nada vamos a abrir la puerta de yolote bueno estamos relativamente cerca así que vamos a grabar ya el camino pensaba que estaba la zona despejada pero no la torreta tesla revienta revienta lo malo lo malo eso iba a decir lo malo eso que no nos da la vida o sea ya sabéis que cuando hacemos un golpe de gracia nos sube ahí en este caso 1048 puntos de vida bueno pues la torreta tesla no nos lo sube a no ser que el bicho que matemos le estemos disparando pero bueno tampoco pasa nada pongamos esto por aquí vamos a acabar con el chamán por si acaso vamos a acabar con toda la gente que veamos por aquí wow es que esta zona de aquí tío me petan pues vamos a acabar al modo tradicional y si cuando los escorpiones petan sueltan ese veneno las momias resucitadas ahí se engorilan y ganan en fuerza joder ahora viene otro de estos tío en serio a ver sale un momento ponte esto aquí madre de dios bendito madre de dios bendito a la mierda tío en serio vaya rollo bueno acabamos de derrotar al monstruoso si al monstruoso al monstruoso monstruo que nos ha matado antes estamos ya como veis ahí va la hostia pues no pues no ¿por qué tantésima gente aquí? no, no, no muere mueve 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 madre de dios bendito vale viene el bicho vale lanza eso ahí ponle ponle una torreta tesla a él también toma y esto también méteselo espera métele otra torreta tesla y yo me largo pon esto por aquí pon esto por aquí yo le estoy dando todo lo que pueda al monstruo vale uff santo cielo bendito del amor hermoso de los cielos inventario lleno a ver esto no esto bueno es que me da más daño y me da más me da impacto crítico ostras 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 espérate que acaban de resucitar estos de aquí esto esto se puede ir voy a copiar el rifle por si acaso mano principal arma de fuego hombre me da más daño me cago en la puta de oros tío what the fuck ya sabéis que tío como pueden resucitar tan depresa joder joder me largo tío me largo me largo voy a voy a hacer la misión y ya está hostia es que no puedo ni mirar el inventario loco a ver voy a hacerme aquí un fuerte porque este me lanza veneno vale este está muerto genial estupendo y maravilloso lo que voy diciendo este vale es un es una pistolita claro tiene el mismo daño por segundo pero son ostras está fuertote esto aquí el guante 27 de los daños y 392 pero me baja hombre son 602 de vida los otros son 631 tampoco son tantos si menos que y vamos a abrir ya la puñetera puerta luego ya vamos a vender lo que tenemos a fundir y ya está tío vale vamos a darle aquí la puerta se ha abierto el navegador de visión ha terminado y ahora podemos vale podemos volver al tepet sin problema vamos a fundir por dios como han aparecido esos bichos ahí tan depresa coño pues para farmear experiencia ahí van a venir fetén vale vamos a fundirlo todo aumenta la velocidad del ataque un 8% y esto aumenta un 31% es que son vamos a quedarnos con de momento con la que tenemos y si luego ya bueno total cuando lleguemos al nivel 50 que tampoco queda mucho en verdad son dos niveles pues como ya cambiaremos de arma y nos quedaremos con la que nos den por aquí es estas una de estas que no cogemos ahora pues ya no tiene mucho sentido así que dice así uy que mago perdón así que el ara está cubierta de vegetación y no habéis podido acceder a Yolote entonces todavía no se ha restaurado el equilibrio entre la vida y la muerte en Nahuatlán es culpa de Valor y su corrupción solo cuando la vida y la muerte estén en armonía podréis llegar a Yolote habéis hecho bien al traer aquí la calavera de cristal del salón de la alianza de Agazón pues es un objeto sagrado para Mortis el dios de los muertos la necesitaréis mira y me da dos principales a vida o muerte dice para restaurar la armonía entre la vida y la muerte debéis acceder a los lugares sagrados de Artaya y Mortis hablad con los guerreros ancestrales ante los portales en Nahuatlán llevadles a los dioses las ofendas necesarias y podréis entrar al templo para devolverle a Mortis su calavera de cristal de acuerdo y entre la vida y la muerte para restaurar la armonía vale es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo lo que me está diciendo es que tengo que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cuenca del crepúsculo para poder acceder tanto a la cuna esta del frío polar no sé no me acuerdo cómo se llama la del altar del opado de fuego del océano perdón y la senda de firgón así que hay que hacer exactamente lo mismo hablar con los de la cuna de la muerte y la cuna de la vida mira voy a ir al al de la cuna de la muerte básicamente porque está más cerca no tiene más misterio así que vamos para allá ay dios que ahora hay otro aquí tío bueno acabamos de acabo de derrotar un guardián joder me han venido encima además un montón de 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 estos de los monstruos de under uff no no ah que joder pero bueno ya está todo solucionado y encima hay un joder encima hay un bicho de estos aquí enorme a ver porque no os metéis en la vale genial morirse vale hay un chamán por aquí vamos a acabar con este aquí los chamanes no resucitan tanto eh sí que es cierto que sí que resucitan pero no tanto todavía todavía hay más tío serio que pesadilla uff pero nos dan una experiencia pero vamos vale encontrado necesito la llave no puedo tío en la cuna de la muerte entrar porque ah está aquí el guardián vale si queréis entrar a la cuna de la muerte deberéis devolverle a mortis las almas de los muertos profanados eliminad a las momias del templo que han sido arrebatadas a la muerte vale y hablado con el guardián y ahora 30 almas de momias del templo wow pues sabéis que significa esto que de paso me voy a ir a la cuna de la vida de arriba y vamos a hablar con el con el guardián de allá arriba y a ver que misión nos da y aquí hay otro guardián tío ojito esperate vamos a librarnos antes de esto ah mira como tiene tan poca vida claro porque antes he venido por este lado entonces claro le he atacado y me he ido corriendo exacto he huido corriendo como una ratilla y me he ido por el otro lado bueno pues vamos para arriba nos estamos acercando tenemos por aquí también un par de cazadores que nos están ayudando a ver si entran ahí genial que vamos a hablar con el guardián que no creo que esté muy lejos está aquí al lado ahí está si queréis entrar en la cuna de la vida debéis llevarle a talla las cabezas de sus enemigos como ofrenda cazata a los chillaciélagos que se burlan del poder de la vida ¿cuántos amigo mío? 30 cabezas de chillaciélagos entre esto y las momias voy a acabar harto así que gente cuando tengamos cabezas o una de las dos pues seguimos bueno pues vamos a continuar he conseguido ya las almas de las momias las cabezas de los chillaciélagos pero antes de continuar vamos a explicar un par de cositas porque en primer lugar como veis aquí arriba tengo una afiliación deluxe activada me la compré ayer no sé por qué me dio por ahí pero las ventajas que obtenemos pues son la verdad es que bastante aceptables 20% más de experiencia que sobre todo a derrotar enemigos y completar misiones bueno 25% más de honor en PvP 35% de descuento en los andermantes 25% descuento en los arclifos de poder 200 andermantes cada día los enemigos pueden dejar caer cubos misteriosos que ya me han soltado unos cuantos luego abre el depósito portátil allá donde estés que el depósito portátil es donde está Lavender Lavender es básicamente esto que básicamente bueno se puede guardar ahí ya está luego una bolsa adicional en el inventario de 28 casillas y espacio adicional en el depósito de 20 casillas en total es decir un espacio adicional este de aquí bolsa premium en el que nos dan estos tres objetos y este de aquí del inventario también del depósito adicional lo cual pues ya sabéis que siempre tengo muchos problemas con el espacio luego tenemos baraja de los desafíos diarios gratuitas es decir que bueno porque los he aceptado todos pero antes nos costaba poner cambiar desafío 40 andermantes en este caso es completamente gratuito luego una preselección de talentos adicional es decir que podemos pillar otra más aquí que bueno pues en verdad eso tampoco me da mucho igual luego acceso a Emilia a la mercadería de privilegios en Kingshill no sé quién es viajes gratis en el mapamundi como acabo de hacer ahora mismo resolución gratuita en la misma zona si es posible es decir antes nos costaban ya sabéis que era gratis volver al círculo de la eternidad de la ciudad 40 andermantes creo también era la misma zona y 120 en el mismo sitio bueno pues en este caso esos 40 andermantes son gratis luego una caja sorpresa adicional como bono de conexión diario también un compañero exclusivo Fénix una arpía compañera alas fantásticas y barra de atajo adicional la barra de atajo creo que se refiere a esta de aquí ¿no? exacto a esta de aquí supongo pero bueno tampoco las uso para nada o sea que luego las alas obviamente las he cambiado aquí por el caballo para si las usamos son estas además me parece que tienen como más velocidad luego la arpía que es una compañera que es este bichito de aquí ahí está a ver que se vea bueno que se vea más o menos si se quiere poner para adelante si no no y luego este que es el Fénix también que es otro compañero que ahí lo tenemos pero bueno el caso vamos a hacer las misiones principales que es lo que tenemos que hacer vamos a empezar por arriba y vamos a irnos a la cuna de la vida entonces vamos a ir wow tenemos ya aquí vamos a ir para allá por cierto hablando de la cuna de la vida y de las misiones no os miento si digo que estuve ayer como tres horas literalmente o más para hacer la puñetera misión porque recuerdo perfectamente que me gasté dos pergaminos de textos del conocimiento duran una hora y me gasté dos y luego recuerdo que por la noche estuve pues también como una hora hora y pico para terminar la misión entonces tranquilamente me pude pasar yo que sé como tres horas tres horas y media cuatro y la verdad es que fue un coñazo pero enorme también cambiamos algunas cosas de la armadura o sea de la armadura del equipo exactamente si estos tres objetos antes eran también legendarios bueno no son legendarios son si son legendarios vale este es único perdón y luego los proyectiles que estos son una maravilla que además tienen 30-37 de años que mejoran muchísimo los otros 537 de impacto crítico y además le puse yo dos gemas de impacto crítico 25 que hacen 50 más los hechizos que aumentan el crítico un 11% el crítico un 24% el crítico un 8% y el crítico un 11% o sea que de momento me parece a mí que estos proyectiles me los voy a quedar ya casi hasta el final de todo entonces vamos a lo que dije vamos a quedarnos con eso y cuando lleguemos a nivel 50 que ya veis que me queda hasta poquito para llegar al 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 49 pues seguramente cambiemos por andermantes todo si hace falta compro unos cuantos andermantes o no no lo sé ya veremos joder tío en serio ay que me han matado bueno mira lo del resurrección en la zona gratis volvemos a aparecer en el principio hay cosas que yo no llego a comprender a veces me matan me vienen 3 y me matan a veces me vienen 300 y no me hacen nada yo no entiendo muy bien este juego pero bueno vamos hacia la parte de arriba y ahora nos vemos en la cuna de la vida bueno esto solo para que lo veáis acabo de enfrentarme aquí a unos cuantos bichos y este uno me ha soltado cubo misterioso entonces de estos cubos misteriosos se quedan aquí guardados dicen que nos lo dan con la afiliación obviamente tengo que decir que yo la la he cogido de un mes porque teniendo en cuenta que ahora le estoy dando mucha caña al juego y que tampoco nos falta excesivamente más que casi ya 6 niveles para llegar al máximo creo que más o menos en un mes lo puedo ya dar por finiquitado el juego entonces ostras no tío el guardián este asqueroso odio este guardián en serio me revienta muchísimas veces maravilloso no tío Gracias.